La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, Delegación Laguna, se coordinará con el Centro de Justicia para la Mujer de Torreón a fin de tratar el caso de la menor de 10 años de edad que fue abusada sexualmente por la pareja de su madre en una vivienda de la Colonia Residencial del Norte. Se considera atención psicológica y se verificará el orden de prelación para ver a qué familiar le corresponde legalmente el cuidado de la niña, esto a fin de que se pueda desenvolver en un seno familiar idóneo. En su momento será el Ministerio Público quien pide la asistencia de la PRONIF para la declaración de la menor y para presentar la denuncia penal correspondiente. Por otra parte, los resultados de la necropsia practicada al cuerpo de Ana Karen Aguilar Félix, madre de la menor, revelaron que murió asfixiada y no por el golpe que presentaba en la cabeza.